Hola, soy Juan de la Chancha y vamos a hacer pasta al limón. Bueno, vamos a hacer una pasta que personalmente es una de las recetas que más me gusta de pasta seca. ¿Por qué? Porque tiene el aroma del limón, se llama pasta al limón, así que imagínense que esto tiene que tener mucho sabor al limón. Si bien vamos a adornarlo con un par de cositas para que complemente y refuerce los sabores. Vamos a hablar un poquito de los limones, que tanto hacen fama en Argentina, porque Argentina es gran productor de limones a nivel mundial. Lo que pasa es que, bueno, obviamente ya venimos hablando mucho del tema. La calidad de los productos acá se suele ver alterada siempre por la necesidad económica o por la necesidad del productor. Entonces tenemos la picardía de tener una provincia como Tucumán, que tiene quizás uno de los mejores limones del mundo, pero se ve alterada por el tema de los pesticidas, del tema de las necesidades en cuanto a lo que es, no vamos a decir agrotóxicos, sino que vamos a decir estrictamente aditivos que se le tiene que poner al producto para que pueda resistir temperaturas, para que pueda combatir las plagas. Entonces ahí es donde se pierde la calidad. Entonces pasta del limón. Estamos hablando de una receta italiana. En Italia el limón más característico y el más famoso del mundo y el más rico quizás del mundo es el limón sorrentino, de Sorrento, del sur de Italia, cerca de la isla de Capri. Tuve la suerte de tenerlo en la mano. Es un limón más grande que las dos tetas caídas que tiene tu mamá después de haber amamantado a seis pibes. Son enormes. Tienen un sabor enorme. Tienen un sabor espectacular. Tienen una pulpa que vos no lo podés creer porque parece crema. Son orgánicos. Están protegidos por la cámara de comercio con lo cual no se los puede alterar. No puede haber ningún tipo de pesticida. No puede haber ningún tipo de complemento químico aditivo para que su producción sea más prolongada. Acá tenemos limones todo el año y como cualquier fruta o cualquier verdura tiene una estación en el año donde tiene mayor productividad, mayor sabor, mayor practicidad. Y acá los tenemos todo el año. Es como lo que hagamos los tomates en el video anterior. Es raro el tema de la producción argentina con el tema de los aditivos. Pero bueno, si se puede y se quiere en algún momento se tendrán que cambiar porque si no, eventualmente vamos a terminar comiendo todo lo que en realidad no es. Y estaría bueno seguir los ejemplos de países que realmente respetan sus productos, respetan su cultura, porque también el producto habla de la cultura del país. Entonces, qué importante es después cuando ustedes tienen una abuela o un abuelo que toma limonchelo, por ejemplo. El limonchelo es un licor de limón que viene de esa zona y se hace con esos limones. Entonces, cuando uno quiere hacer limonchelo casero y tiene que recurrir a los limones locales, obviamente que el producto se va a ver alterado. Entonces, ahí está la importancia también de poder viajar, de poder conocer, de poder probar las cosas de otras culturas, porque también ahí es donde uno se da cuenta a ver qué nos están dando en mi país, en el lugar donde vivo, en dónde qué como, qué no como. Y es una pasta que tiene cinco ingredientes. Como casi todas las pastas que estamos haciendo tienen cinco ingredientes. Entonces, prima el limón, obviamente. Vamos a ralladura de limón, vamos a ralladura de limón, vamos a ralladura de limón, pero también lo vamos a complementar con, en este caso, manteca. En Italia, obviamente, usan grasa de cerdo. Nosotros no vamos a usar grasa ahora, por una cuestión de practicidad en este momento. Hablando un poquito de lo que es la manteca y la grasa de cerdo, que hemos hablado en los últimos videos, sobre todo, porque la realidad es que fueron los últimos. Estuvimos hablando en el guiso de lentejas, con la panceta, estuvimos hablando en las empanadas, varios videos más. Descubrimos un lugar, acá en Vicente López, cerca de la nueva cocina de La Chancha, que producen y venden, y la verdad que es un lugar muy familiar y muy ameno, donde vamos a ir ahora después, cuando terminemos de grabar, a comprarnos medio local, básicamente, donde tienen manteca de cerdo. Por ejemplo, fresca. No congelada, no la tienen en la heladera, la tienen fresca. Eso habla también de los pequeños productores y la importancia también de que uno recorra al barrio donde vive, porque por ahí te encontrás con estas joyas que nosotros no las sabíamos y encontramos este lugar y decimos, ahora tenemos un producto que antes no lo estábamos consiguiendo. Por eso hay que caminar, decía Lita de Lázari. Vamos a arrancar con la receta. Tengo agua hirviendo, esto es todo en fuego. Obviamente tenete todo preparado. Mirá, yo tengo queso parmigiano rallado. Rallalo finito porque vas a usar ralladora de limón, la idea es que todo se complemente en el plato y que el tamaño no moleste, con lo cual, mirá, yo lo rallé finito. La verdad que estos limones que conseguí son bastante, bastante buenos. Más allá de todo lo que veníamos diciendo, tenían su pinta, los compré en Liniers. Si a alguno le interesa ir a Liniers, venden buenos limones. Hay que irse hasta Liniers. Consejo siempre, para hacer este tipo de pastas donde realmente necesitas, y escuchá, necesitas tener todo listo porque va a tardar lo que tarda la cocción de los fideos. Y yo voy a usar Linguini. No te voy a pegar que es Linguini porque ya lo quede en el video de la putaresca. Pasta seca, ¿sí? Muy parecido a los espaguetis. Más planos, no son redondos. Otro tipo de tráfila. Se cocinan en 5 minutos y medio los de este paquete. Con lo cual, imaginate que yo lo tengo que tener esto hecho de antemano todo, para que cuando yo lo saque al dente, acordate lo que decimos siempre, si 5 minutos y medio dice el paquete, yo te voy a cocinar 4 minutos acá, y los termino en el fuego de la sartén. Y al plato tiene que llegar al dente. Bueno, vamos a ver el fuego. Y acá arrancamos con lo siguiente. Vamos a usar manteca. 100 gramos de manteca, yo voy a usar 250 gramos de fideos, ¿sí? De pasta. Y acá comen 2 o 3 personas, porque ese es otro tema. Pasta de semola de agua, de buena calidad. Sería que comer poquito, porque después todo lo que se le va a poner es el complemento. Entonces, si vos usas 500 gramos de matarazo para ponerle todo esto, y bueno, después vas a dormir con un dolor de estómago que no te cuento. Cuando se empieza a fundir la manteca, ponés el ajo. ¿Para qué? Para saborizar la manteca. Porque tenés aceite de oliva, usás aceite de oliva. En Francia, por ejemplo, este mismo plato se usa con crema de leche. Porque los franceses ponen crema de leche hasta la vida. Entonces, los italianos usan manteca, ¿por qué? Porque los limones también se producen en la Liguria, parte más arriba de Italia, y ahí tienen manteca, tienen crema, es más rico económicamente el norte que el sur. Entonces, depende de cada uno. Yo no le pongo crema, me parece muy pesado, me parece con la manteca. Y el agua de cocción, lo que decimos siempre, va a formar la crema natural, la emulsión que buscamos para que sea un poco más ligero, un poco más sano. Dentro de todo estamos usando manteca, tampoco vamos a ser tan ligeros, pero por lo menos no tener crema de leche, manteca, que sea tan pesado. Vamos a poner ralladura de limón en este momento, que se está fundiendo la manteca para también saborizarla. Sacamos del fuego, si ven que se está poniendo un poco no a sed, tampoco es la idea, queremos que se funda con el calor. Es otra cosa, tipo, chicos, no te da miedo, lo dijimos en otros videos. ¿Ves que se te está quemando? ¿Sacá el salido del fuego? Con el calor residual. ¿Sí? Sartén de aluminio reforzado. Ah, me preguntan, me preguntan mucho, ¿qué sartén usabas? Es aluminio reforzado, aluminio no. La mandé a traer, esta no sé si se consigue acá, pero si se consigue acá, bienvenida sea. ¿Y ahora pasa el pasta? Bueno, no se pega, no pasa nada. Genera mucho calor de forma más rápida, para lo que es un servicio está buena. ¿Ven que está fundido acá el ajo, la manteca y la ralladura de limón? En este momento, ¿sí? Que ya toda la manteca, eso es una manteca de limón, ¿sí? Con un leve sabor abajo. Tiene que tener presencia de todos los productos, pero tiene que primar el limón. ¿Tengo limón acá? ¿Puede ser? No, no. No. Le voy a sacar un rato de fuego para que no se me ve. Voy a hablar. Tiene que tener presencia de todos los productos, pero lo ideal es que prime el limón, porque se llama pasta al limón, no es pasta al ajo y al limón y a la manteca. Es pasta al limón. Entonces ya pusimos ralladura. En este momento, vamos al fuego y vamos a poner el ácido de la receta, que es el jugo de limón. ¿Qué va a hacer el jugo de limón? Le va a aportar valga la redundancia, mucha acidez, pero además le va a aportar frescura, ¿sí? El sabor al limón está acá, directamente, con la ralladura y el perfume y el jugo de limón. Me estoy guardando un poquito para después emulsionar cuando pase la pasta a la sartén. Esperamos a que se emulsione un poco mejor y ya podemos ir con los fríos al agua. Primero, como siempre, sal gruesa, sal fina, sal del Himalaya, lo que quieras. Pero salá el agua, siempre, hirviendo, como está hirviendo acá. 10 gramos de sal, casi 100 gramos de pasta. Ya te digo, mirá, este es un paquete de 500 gramos. Calculale más o menos la mitad. Cuando la pasta es buena, no tenés que tener miedo de moverla en el agua, apenas la pones, porque en el contacto directo con el calor ya se empieza a flexibilizar, porque solo se mola y agua y tiene un tratamiento al momento de hacerse que lo permite. Cuando la pasta es plástico, se te puede llegar a romper. Por eso te dicen en las pastas que no las revuelvas ni las muevas. Pero la pasta la tenés que mover, porque en el movimiento se libera más rápido la almidada. Voy al fuego. Acabo de poner los fideos. Sal en el agua. Los fideos van a liberar el almidón. Ese almidón va a ser el emulsionante de mi salsa. Un poco de agua de cocción, como dice la remera. Gracias a todos los que están comprando las remeras. La idea es hacer una salsa de esto, una crema de limón. Después, además de todo esto, para darle un poco más de sabor, vamos a emulsionarla, a seguirla emulsionando con queso parmesano. Esto es una crema de limón, ¿por qué? Porque tiene el jugo de limón, tiene la manteca, tiene la ralladura, el sabor al ajo, y ya la pasta está alargando su almidón. Entonces vamos a ir acá. ¿Y qué hacemos cuando tenemos almidón? Movemos. Se van los ajos. Esto no lo tirés, comételo después vos. Yo lo saco porque no hace a la receta, pero ya cumplieron su función, se van. Mirá que flexible que están los fideos, lo puse hace todo minuto, porque son fideos de cocción corta. Tenés que tener mucho cuidado con esto, respetá siempre lo que dicen los paquetes. La clave está ahí. ¿Estamos? Bueno. Falta medio minuto para que yo tenga que sacar los fideos de los cinco y medio que dice el paquete, yo voy a sacar de los cuatro. Falta medio para que los saque. Agrego una cucharada más de agua de cocción. Recuerden, tengo almidón. Es un emulsionante natural. Me va a servir para darle textura a la salsa, cremosidad, que se sienta, que complemente la pasta. Estamos en una pasta larga, porque la pasta larga... Bien. Acá Marchi me acaba de avisar tiempo, le pedí que me ponga el cronómetro. Pasta derecho a la minuta, acá, a la sartén. Del agua a la sartén. Bueno. Tenemos la pasta en la sartén. Se empieza... ¿A qué es el momento más importante? El resto de la ralladura de limón, ¿por qué? Porque quiero contraste de texturas y de frescura. La otra ya se integró a la manteca, ya tomó calor. Esta está más fresquita, va a estar menos tiempo, entonces cuando vos lo sientas en la boca vas a sentir limón en varias texturas. Y empezamos a emulsionar. No te prives de seguir poniendo agua de cocción si tenés ganas de que no se te seque tanto. No pasa nada. Va a ser un emulsionante. Lo que sí tenés que mover todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los fideos son una esponja. Literalmente, tomálo como si fuera una esponja y absorben todo el líquido. Entonces lo que estás haciendo acá es que absorban todo el líquido. Mirá cómo se va limpiando la sartén. ¿Se ve? Todo eso va entrando en los fideos. Mirá. Y acá momento clave. Y este es el detalle de lujo. La verdad que puede no estar y es lo mismo. Pero nos gusta con queso. Y la receta también. Vamos a decir la verdad es con queso también. Un poquito de queso en la sartén. ¿Sí? Y afuera del fuego. Pasta lista. ¿Cuánto tardamos? Un poquito más del queso ya con el queso apagado. Con el fuego apagado, perdón. Esto es a gusto. Mirá que cremoso que está, papucho. Mirá. Bueno, chicos. Tenemos la pasta al limón. ¿Sí? Ahora, obviamente, la vamos a probar. Este... Ustedes pueden poner un poquito de ralladura de limón por arriba. Un poquito de queso rallado. Yo les recomiendo que el tema del queso rallado, si bien ya lo hablamos, creo que vale la pena insistir con eso. El queso rallado tiene una función. ¿Sí? Y como aclaramos en el video del risotto, el queso rallado no es una marca. O sea, el queso, que en este caso lo rallamos, que puede ser parmesano, pecorino, grana padano, puede ser muzarella, provo, cualquier cosa, tiene funciones. A veces son rellenos, a veces son toppings, a veces son complementos del plato, y a veces son parte esencial de una receta. En este caso, es para realzar un poco el sabor y para complementar la salsa de limón. No comas queso rallado con fideo, porque la realidad es que todo el laburo que hiciste, que si bien encima es corto, lo hiciste al pedo. Entonces, hemos visto videos de influencers. No vamos a decir los nombres, ¿no? Pero... Y el queso nunca está de más. Y no permitas, como decimos siempre, que nadie te diga cuánto queso ponerle a las pastas. A nada, en general. No permitas que te limiten. Este, haciendo los videos comiendo en la casa, fideo con tuco y queso rallado, le pone queso rallado y encima el chabón te hace alarde y te dice queso milk out en polvo, ¿no? Este, diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo más, comer queso rallado. Mientras más queso rallado, mejor. Mejor sería que usted se muera, señor. Se me notaría un favor a todo. Limones. Ojalá que en Argentina podamos mejorar aún más la calidad de los limones que tenemos. Ustedes saben que en Italia, por ejemplo, solo un dato de color, hay una técnica que se llama emparrado, que acá obviamente también la usan, que es básicamente lo que facilita que ni el viento ni el frío lo penetre al limón para que pueda tener su calidad. Es una fruta de primavera-verano, ¿sí? Y acá la tenemos todo el año con viento, con sol, con lluvia, con frío, con absolutamente todo. De hecho, nuestro cámara, el señor que está ahí, que ustedes no lo ven, nos ha contado cuestiones de ADN disparándose a los limones para que las moscas no se los morfen, que ya vamos a hablar del tema en algún momento. Estaba muy interesante ir a verlo en vivo eso. Pero bueno, son gajes de mierda que tiene lamentablemente la producción. El gatillo fácil del limón. El gatillo fácil del limón. Policías en acción con el limón, boludo. Lo voy a probar. Lo voy a probar porque si no se van a probar. Miren qué cremoso que está esto, por favor. Cremosidad pura, natural, jugo de limón, manteca, queso rallado, no hay crema. Mánchense, chicos. Se le siente mucho la acidez al limón. Y esto tiene que ver con lo que les digo siempre. La calidad del producto. Leves ahora ajo. Pueden usar más ajo si les gusta más ajo, más ajo para que esté más presente, menos presente. Yo quiero que prime el limón. Obviamente el queso. La cremosidad de la manteca con el agua de cocción. Es un plato riquísimo para cualquier momento. Traten de comer pasta como se tiene que comer pasta. 120 gramos por persona de pasta neta para que ustedes después lo complementen con los condimentos que tengan que usar y que sean 150 gramos, 180 gramos. No más. Hacemos la de agua. O sea, es un primer plato. No es otra cosa que eso. Y van a economizar porque en este país se entiende que economizar es comprar productos de mierda porque son baratos y en realidad estás comprando productos de mierda porque no me va a dar. Precio o calidad? Nada más. Chau chicos nos vemos. Chau chicos. Chau chau. Chau chau. Chau 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 chau. Chau 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 chau.